¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjings Como habéis visto en el título, sí, tenemos que hablar Mucha gente está confusa, mucha gente no sabe qué pasa, mucha gente dice cuándo va a salir esto Y la verdad vengo a dar el comunicado que han dicho en el foro oficial Esto es algo que podíamos prever, la verdad que no nos ha pillado por sorpresa Porque ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? De hecho, Ark Survival Ascended salió en Steam a las 7 de la mañana del día siguiente Aquí en España, o sea que la verdad que el lanzamiento ha sido un poco raro De hecho, yo creo que han tenido un montón de problemas Y ahora os voy a decir el por qué han tenido muchos problemas, ¿vale? Esto no es para defenderlos, esto no es para disculparles, no La verdad que es un cagadón porque dijeron que Ark Survival Ascended iba a salir para todas las plataformas a la vez Y para mí en lo personal hace que Ark Survival Ascended todavía no estaba listo para salir O sea, ha salido de prisa y corriendo De hecho, os voy a decir una cosa, mejor que no lo tengáis todavía en consola Porque si veis el rendimiento en PC, deja mucho que desear, ¿eh? Gente con 4.090 que quita el frame generation y le va a 45 FPS Gente con un PC de la NASA y PC potente que juega todo en ultra Puede jugar a 2K, puede jugar a 4K, inclusive le va mal A mí, inclusive, me va mal He tenido que hacer virguerías con la configuración de los gráficos para que vaya decente Me va entre 40 a 50 FPS La verdad que ha sido un poco desastroso todo el tema del rendimiento Esperemos que, a ver, vamos a darle un poquito de tiempo Vamos a darle un chance porque acaba de salir el juego Y la verdad, si recordamos a Ark Survival Evolved cuando salió El tema del rendimiento brillaba por su ausencia Aquí yo creo que pasa exactamente lo mismo Poco a poco irán mejorándolo Poco a poco irán perfeccionando todo el tema del Unreal Engine 5 Porque son primerizos Así que vamos a darle un tiempito De hecho, ayer hice unas pruebas, ya sabéis, por la morada Lo tenéis abajo en la descripción Que estamos todos los días en directo probando cositas Ayer probé cosas Y literal, tirando humo Claro, como tapaba todo lo que tenía a mi alrededor Me subían los FPS Me los duplicaba, incluso triplicaba Y mirando al suelo también Eso indica de que el juego no está bien optimizado En el momento de que tú miras el suelo Te suben los FPS Vienes al horizonte Y te bajan Eso es que no está bien optimizado Obviamente, si no tienes tanta carga en pantalla Te van a subir los FPS Pero leche Hay que optimizarlo Espero que se den prisa, la verdad, que con el tema de la optimización Porque mucha gente está disgustada Mucha gente, con razón Está muy cabreada por el lanzamiento Porque ha sido como un ligero desastre Y no olvidar lo que pasó en servidores oficiales Que tuvieron que huipearlos Así que bueno, dicho todo esto Para que veáis que, obviamente, yo soy objetivo Soy una persona neutral La cual, obviamente, está con vosotros Porque dijeron que iba a salir simultáneo No ha salido Y la verdad que me jode Pero también pienso una cosa Si llega a salir el juego Como ha salido en PC Yo creo que mejor que esperéis Yo creo que mejor que esperéis Porque va a ser mejor para vosotros Y que no os tilteéis Como estamos nosotros los de PC O sea, creedme O sea, sonará duro Diciendo que lo tenemos los de PC Pero vosotros no Lo disfrutan los de las series 4000 De 4000 para abajo No puedes disfrutar del juego Porque literal Te va a 30 bajones de 30 20 FPS Ayer con lluvia 20 FPS Es que es lamentable Así que esperemos que lo solucionen pronto Dicho esto Vamos con toda la info que han dicho en el foro Sé que me he extendido bastante Por favor El típico que pone el minuto abajo en los comentarios Déjalo, ¿vale? No lo pongas Porque esto realmente es información Que debéis conocer Es información que yo, obviamente Os estoy dando mi opinión acerca de esto Que seguramente queréis saberla Obviamente, objetivamente Y todas aquellas personas que digan Que le va bien en PC O tienen una serie 4000 Y ya está O sea, no te va bien Si no tienes una serie 4000 O sea, seamos realistas Si hay alguien que le vaya bien Dejádmelo por los comentarios Pero desconozco O sea, ayer por la morada La gente me decía Que no, que le iba fatal Le iba a 20 FPS 30, 40, máximo 50 Como a mí me suele ir Dicho esto Voy a leer el comunicado Que han puesto en el foro Y dicen Supervivientes de consola Anoche, mientras continuamos Con nuestro proceso interno De control de calidad Para ASA Nuestro equipo Identificó Algunos problemas críticos En la versión multijugador Del juego Que habrían tenido Implicaciones importantes Para las versiones De consola del juego Desafortunadamente Debido a estos problemas Hemos decidido Retrasar el lanzamiento De las versiones del juego Para Xbox y Playstation Hasta noviembre Por cierto No hay fecha todavía Solo han dicho noviembre Para noviembre Quedan Cuatro días Bueno, cinco días Digamos Hoy no lo cuento Vale Quedan cinco días Cinco días Para llegar al día uno Así que a partir de noviembre Pues no sé deciros fecha Os mantendré informados Aquí en el canal Así que si no estás suscrito Suscríbete Ahí Dale también un like Para que este vídeo Llegue a mucha más gente Y cuando haya más información Al respecto Pues os lo diré Os lo diré Vale Todo el tema del rendimiento Y todo eso También lo deciré por aquí Por el canal Y todo eso La verdad Yo bajo mi humilde opinión Leyendo las líneas Que he leído Si ves el control de calidad Para Asa Que no está Para lanzarse No lo lanzas Lo lanzas Porque obviamente Tienes que lanzarlo Por narices Porque si no Se te cae el pelo Por lo de nitrado Pero si no está preparado No lo saques Vale A ver Está en Early Access Vale Me callo El lanzamiento De Arx Reva Evolved También El rendimiento Brillaba por su ausencia Aquí también Contando que es un Roller 25 Es un motor nuevo Que todo el mundo Está explorando Y todo eso Y que tienen que ir Perfeccionando Porque Imaginaos Que en vez de Asa Hubiese sido Ark 2 Estaríamos en las mismas A ver Ese estudio Wildcard Lo quieres o lo odias Básicamente No Yo ya Como ya estoy curado de espanto Cuando dicen Una hora Pues yo sé Que van a ser Dos horas más tarde Porque ya estoy curado de espanto Y ya sé lo que es Yo ya Yo ya conozco El verdadero terror Como se suele decir ¿No? Entendemos Que esta noticia Es decepcionante Y Créanos Nosotros también Estamos decepcionados Pues imaginaos Si estáis vosotros decepcionados Nosotros Como estamos Porque Si Podemos jugar al Asa Pero a que precio A que coste A que precio A que coste O sea Que no vaya decente el juego Que tenga que bajar gráficos Que se vea incluso Como el Evolved Para poder jugar A 60 FPS Madre mía A ver Con mi configuración No lo veo como el Evolved Lo veo bonito Lo veo muy bien Y me va entre 40 a 50 FPS Puedo jugar No hace falta que vaya a 60 Puedo jugar Pero si ya me estás diciendo Que tengo que quitar nubes Que tengo que quitar Todo el tema de la iluminación Que tengo que tocar todo Ya ahí Yo por ahí ya no paso El equipo realmente Pretendía sacar todo Para todas las plataformas En octubre Pero nos quedamos cortos Justo al llegar A la meta Lo sentimos Ya que sabemos Que muchos de ustedes Han estado muy entusiasmados Con este lanzamiento Y han hecho planes Al respecto Próximos pasos Por ahora estamos trabajando En dos pistas Una vía es gestionar El lanzamiento de PC Y la otra vía Es preparar un parche Para la versión de consola Del juego Con las últimas actualizaciones Y correcciones De contenido Barra juego Os voy a decir una cosa ¿Vale? Y esto Tenéis que tenerlo en cuenta ¿Cómo va a funcionar Esto a partir de ahora? La gente de Steam Tendrá las Actus Antes que la gente De consolas ¿Por qué? Esto ha sido así A lo largo de toda La travesía De Ark Survival Evolved ¿Vale? Digamos que nosotros Los de Steam Somos conejillos de indias Y cuando ven Que obviamente Eso funciona Ya compilan La Actu Y la meten Para consolas Para no estar Todo el rato Actualizando Las versiones De consolas Porque el sistema De actualización Si lo manda Steam Es mucho más rápido Si lo mandas A certificación Para tanto Xbox O Playstation Tardan un poquito más Con lo cual No pueden estar lanzando 800 actualizaciones Para Steam Les es más fácil Actualizar Obviamente porque La lanzan La ponen Y ya está Desconozco si tiene Algún tipo de certificación Pero lo mandan a Steam Y ya está Es mucho más rápido Que para pasar a consolas Lo digo para que no se extraña Que esto ha sido De toda la vida así En Xbox Que yo de hecho Cuando jugaba en Xbox Me tenía que joder y aguantar Porque yo no tenía PC Y llegaban las Actus Mucho más tarde El tiempo adicional Nos permite resolver Esos problemas específicos Del modo multijugador Y llevar el juego A la especificación De PC Que recibió una serie De mejoras críticas A medida que las versiones De consola Pasaban por la certificación A ver Crítico también es el tema Del rendimiento del juego Y aún así Lo has lanzado Si Me he quedado Silencio Porque es que Es que A buen entendedor Pocas palabras bastan Todavía estamos planeando Mantener desactivado El juego Cruzado entre Steam Y consolas Hasta que hayamos ingresado Al proceso de certificación Más rápido Pero esa decisión Podría cambiar Según como se vean Las cosas con PC En ese momento El beneficio adicional De este cambio Es que también Nos permite garantizar Un lanzamiento De consola Más fluido Ya que habremos luchado Contra muchos De los incendios Iniciales Con PC Y tendremos Una experiencia De modificación Más estable y rica En contenido Que ha sido probada En batalla Cuando el juego Este disponible En consolas Finalmente Cuando la versión De consola Este lista Para su lanzamiento Se conectará Un nuevo conjunto De servidores Oficiales Con tarifas De bonificación Por un periodo De tiempo Para permitirle Ponerse al día En preparación Para el cross arc No olvidemos Que el cross arc Sería la fase 2 Que llegaría En diciembre Vale Se supone Que llega en diciembre Que no llega ya Instantáneo Que vais a poder Meteros los de consola En los servidores De PC No No funciona así Lo que van a hacer Es que los de PC Tengan sus servidores Los de consola Ahora tengan los servidores Y cuando salga el cross arc Ya os podéis hinchar de palos Básicamente Y también una cosa O sea Los servidores estos Van a estar boosteados Para que pilléis A la gente de Steam Sabemos que esta noticia Está lejos de ser ideal Sin embargo Haremos todo lo posible Para que el juego Sea lo mejor posible Cuando se lance en noviembre Estamos realmente agradecidos Por el apoyo Y estamos ansiosos Por tener a saco Mods multiplataforma En tus manos Dicho todo esto gente Yo la verdad Que no sé O sea Yo creo que han tenido Algún problema En la certificación del juego Algún error Ya han dicho Que ha sido crítico En el tema del multijugador Y por eso se ha retrasado Por eso se ha retrasado Y no ha llegado Junto al lanzamiento De Steam Que es lo que debería De haber pasado Que saliese todo a la vez Todo de golpe Pero lamentablemente No ha podido ser Así que chicos Yo solo os digo Paciencia Vale Es lo único Que os puedo decir No os puedo decir Otra cosa más Cuando se sepa fecha Obviamente la tendréis por aquí Por el canal Pero ahora solo queda Esperar Esperar Y esperemos que cuando salga Para vosotros Este bien optimizado Que pueda ir bien el juego Bien fluido Porque la gente de PC Estamos un poquito Contra las cuerdas En ese aspecto La optimización Y el rendimiento Brilla por su ausencia Así que gente de PC Yo os digo una cosa Si estáis viendo este vídeo Yo actualmente No compraría el juego Hasta que no sacáis En el parche del rendimiento Yo ahí lo dejo Vale ahí lo dejo Ya vosotros Haced lo que queráis También podéis hacer una cosa Vais a Steam Compráis el juego Que lo probáis Que no os va Le metís refund Y cuando esté disponible Lo compráis Y ya está Y así no te gastas El dinero en vano Que el dinero Pues el dinero A día de hoy Es mejor tenerlo Que gastárselo En 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 tonterías Así que lo he dicho Que os ha parecido el vídeo Dejádmelo todo Por los comentarios Todas vuestras opiniones Las leeré Y demás Yo os vuelvo a repetir No he defendido a nadie Estoy con vosotros Vale siendo objetivo Esto está mal No es defendible Al igual que el rendimiento De PC No hay por donde cogerlo No es defendible Vale no es defendible Para nada Puedo poner una lanza A su favor De que es un motor nuevo Que están investigando Y que probablemente El rendimiento Brille por su ausencia Ahora Y poco a poco Lo van a ir mejorando Porque obviamente Lo van a ir mejorando Porque si no La gente se va a cansar Y va a volver al Evolved Y va a ser un completo fracaso Este juego Y la verdad que Yo tengo un poco de miedo En ese ámbito De que sea un fracaso total Y tengamos que volver al anterior O sea Cuidado con esto Que yo Yo estoy un poquito Con miedo Por eso ¿No? Así que lo he dicho gente Reventad ese botón de like Suscribiros si no lo estáis Antes o después de este vídeo Habéis tenido un vídeo O tendréis un vídeo Así que Id a verlo Con cositas nuevas Y lo he dicho Nos vemos En el próximo vídeo Adiós chicos